Una productividad dinámica y eficiente es uno de los principales retos de Centroamérica para avanzar hacia la equidad y reconstruir su economía ante las secuelas causadas por la crisis sanitaria del COVID-19, afirmó en entrevista con EFE, el director del Banco Mundial para la Región, Michael Kerff. Luego de dos años de pandemia, los países de la región enfrentan un largo y lento camino hacia la recuperación, con un retraso en temas de igualdad, finanzas, educación y salud que podría extenderse por décadas y por lo tanto es necesario recuperar un crecimiento dinámico, inclusivo y sostenible. Ahora es el momento de repensar el crecimiento futuro, de aprender de los éxitos y de las fallas identificadas durante la pandemia y tratar de no estar en una situación similar en 10 años, afirmó el director del Banco Mundial para Centroamérica y República Dominicana. Kerff explicó que uno de los principales retos para evitar caer en una desaceleración es aumentar la tasa de crecimiento económico por medio de la productividad y ejecutar políticas que impulsen la innovación, la competencia de mercados, así como eliminar monopolios u oligopolios, las barreras burocráticas y permitir la movilización de capital de un sector a otro. Hay que acelerar la tasa de crecimiento económico y encender el nuevo motor del crecimiento que sería la productividad, pero al mismo tiempo tomar medidas para proteger a los más vulnerables y aumentar sus oportunidades con buenos servicios de infraestructura, de educación y salud que les permita entrar en un marco laboral y tener los beneficios de esta economía dinámica, inclusiva y sostenible. El experto de nacionalidad belga agregó que también es necesario seguir progresando en proteger la economía y la gente contra los choques que van a seguir sucediendo, como la pandemia o los desastres naturales. Cabe mencionar que un informe del Banco Mundial sobre las perspectivas económicas mundiales indica que en Centroamérica el crecimiento se mantendrá sólido en 2022, en un 4,7%, debido a la mejora en las perspectivas respecto a la vacunación contra el COVID-19 y la entrada firme y continua de remesas.